Hola, hola, buen día para todos. Como siempre, yo soy Diego de la Cerat de Colombia y en este video les voy a explicar algo muy especial que pasa con el material MDF. En este caso tenemos dos planchas de MDF de 9 milímetros. Esta que está puesta sobre la plataforma de la máquina y esta que aún no he puesto. Les voy a hacer un video para mostrarles qué es lo que pasa y la diferencia entre un material y otro para que ustedes entiendan qué es lo que sucede a veces con algunos MDFs y por qué no cortan. En este caso este MDF es de 9 milímetros al igual que este MDF de 9 milímetros. Exactamente igual. Son de lotes diferentes. Este lo compramos en un sitio y este lo compramos en otro sitio. En este caso vamos a ubicar, para empezar el video, vamos a ubicar el cabezal en cualquier posición. Vamos a ponerla en esta posición, le damos origen y vamos a empezar. Vamos a enviar un pequeño cuadro. El cuadro que tenemos aquí, vamos a verlo. Un pequeño cuadro de 30 x 10. ¿Listo? A cortar. Ya les explico, yo tengo una láser con un tubo de 100 watts. ¿Sí? Y esta es la potencia y la velocidad que vamos a hacer. Aquí nos sale el cuadro. ¿Listo? Vamos a la capa, la abrimos y vamos a trabajar con una velocidad de 8 y una potencia de 40. ¿Listo? Y vamos a ver si nos corta. Aquí ya simplemente le damos OK. Ya está configurada para ver la que esté configurada. Miramos en esta parte que me sale el color de la capa, la potencia mínima y máxima y la velocidad. ¿Listo? Y ahora vamos a enviar a cortar. Enviar a cortar, nos verificamos que el chile esté encendido. Vamos a conectar el extractor y la bombita del aire. Y simplemente vamos a darle aquí en el software Start. ¿Ok? Aquí vemos que nos está cortando. Vemos por debajo, si se alcanza a ver, que está pasando el humo. ¿Listo? Vamos a verificar, vamos a sacar nuestra plancha. La corremos hacia el frente. Miramos el corte. Vamos a empujar. Y efectivamente nos cortó. ¿Listo? Ahí nos cortó 9 milímetros perfectamente. Ahora vamos a poner esta plancha. Y vamos a cortar exactamente igual. Vamos a sacar esta. Podemos poner aquí a un lado. Vamos a montar ahora esta. En la misma posición. Ahí. Miren exactamente lo mismo. No hay que hacer absolutamente nada. Solamente quitar y poner. Ahora vamos de nuevo a la máquina. Y le vamos a dar en Start. Aquí la máquina empieza a hacer el corte. Vemos que en este MDF el brillo es más largo. Y si miramos por debajo, vemos que no está saliendo humo. Esto nos indica cuando la máquina esté cortando y nosotros veamos por debajo y no nos sale luz o humo, es porque no nos está cortando. ¿Listo? Vamos a cerciorarnos. Sacamos la plancha. Verificamos el corte. Vemos que este corte está un poquito más grueso, más quemado. Vamos a tratar de sacarlo. Y no nos sale. Tratamos de hacerle fuerza. Y no nos sale. Si verificamos por detrás. ¿Cómo nos quedó? Vamos a ver. Vemos que no nos hizo absolutamente nada. ¿Sí? Vemos el cuadro. Y vemos que no nos hizo absolutamente nada. Vamos a hacer la siguiente prueba. Con este mismo material, vamos a ponerlo de nuevo. Ahí. Y vamos a pasarlo dos veces. ¿Ok? Lo tenemos ahí. Vamos a la máquina. Vamos por la siguiente pasada. Le damos Start. Y vemos cómo está. Vamos a ver si esta vez sí pasa por debajo del humo. Si nos está pasando un poco, dos pasadas. ¿Listo? Entonces, este cuadro, para ver acá, se demoró nueve segundos. ¿Listo? Si lo pasamos dos veces, 18 segundos. Vamos a sacarlo. Vemos que una diferencia entre un corte y el otro, este, como la pasamos dos veces, quema un poco más que el que se pasó solamente una vez. ¿Listo? Aquí vemos que queda caliente. Vamos a tratar de sacarlo. Empujamos. Y aún así, habiéndolo pasado dos veces, ni siquiera, ni siquiera se puede sacar. Si vemos por detrás, vemos que ni siquiera nos marca o nos muestra que se haya cortado el material. ¿Sí? Mire, dos veces y no traspasó. ¿Por qué pasa esto? Porque hay MDFs. Vamos a poner este acá que no se cortó. Y vamos a ponerlo junto al MDF que sí se cortó. Y si nos damos cuenta, entre MDF y el otro, tiene exactamente el mismo grosor. ¿Sí? Exactamente el mismo grosor. 9 milímetros y 9 milímetros. Pero, ¿por qué uno corta y el otro no? Eso depende más que todo de la forma en que se fabricó. Vamos a ponerle el metro acá para que ustedes se den cuenta. Si le ponemos acá, el metro se den cuenta que mide 9 milímetros. ¿Sí? Ahí está, 9 milímetros. Este que sí cortó. Y vamos a medir este que no cortó. Y se van a dar cuenta que es exactamente la misma medida. Ahí está. 9. 9 milímetros también. ¿Sí ven? Uno de los 7, 8, 9. Ahí está. ¿Pero por qué uno corta y el otro no? Sencillamente porque la configuración de fabricación de uno es diferente a la fabricación del otro. Y cómo saber en una ferretería o en una carpintería qué tipo de MDF debo comprar. Es bastante complicado saberlo. Porque este material es más denso. Es más fuerte. Pero este tiene prácticamente el mismo peso. Y es un poco menos denso y menos grueso. Si los materiales son menos densos, nos va a dar la capacidad de corte mucho más fácil. Pero fíjense que cuando cortamos este material que no nos cortó, nos botaba mucha chispa. Eso quiere decir que lo hacen con mucho residuo metálico o arena o mugre que nos hace que el rayo no traspase y más bien rebote. Y por más veces que hubiéramos pasado este corte, jamás lo iba a cortar. Porque cuando se corta, se crea un carboncillo. Cuando se corta varias veces, ese carboncillo no es capaz de cortarlo la láser. Entonces por más que pasemos y pasemos y pasemos y pasemos, no nos iba a cortar nunca. En cambio, a diferencia de este, como pueden ver acá, nos cortó en una sola pasada. Utilizando la misma velocidad y la misma potencia. Y nos cortó muy fácilmente. Entonces tienen que tener en cuenta, compren un pedazo. Les recomiendo que compren un pedazo de MDF. Las personas que se van a dedicar a esto, al trabajo de MDF. Compren un pedazo de MDF y lo prueban. Y cuando vayan a comprar un lote bastante grande de MDF, pues que sea el mismo del pedazo que le vendieron. De la misma empresa, con las mismas características. Para que no tengan inconvenientes. Porque a nosotros nos ha pasado que compramos MDF y luego compramos un montón de plantillas. Y resulta, en este caso, no nos sirvieron. Porque no nos está cortando y no podemos forzar la máquina a que nos corte un material que nunca nos va a cortar. ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo podíamos saber anteriormente qué material era más fuerte que el otro? Con el color. Cuando el material es más claro, el MDF es más claro. Normalmente era más suave de cortar que el MDF oscuro. Pero, como pueden ver acá la diferencia, este de acá se ve más oscuro y este más claro. Por eso pensamos que se podía cortar con más facilidad. Y efectivamente no. Entonces la fabricación de estos ahora es totalmente diferente. Y ahora es más suave el oscuro, como pueden ver en este caso. Y esto pasa con cualquier tipo de MDF. De 3 milímetros, de 2.5, de 4, de 5. Entonces, cuando ustedes vean que un material les está cortando bien y de repente ya no les corta en la siguiente plancha, puede ser que estén utilizando material que no sirve para láser. MDF que no sirve para láser. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y entonces, claro, cuando me corta bien y de repente en la otra plancha no me corta, yo voy a pensar que la máquina me está perdiendo potencia. Entonces, que de pronto se me salían los espejos, que de pronto el lente está sucio y empiezo a cacharrear la máquina. Y resulta que no. Que no es por la máquina, es porque el material y las características son totalmente diferentes. Y hay un MDF imposible de cortar y hay un MDF más amigable para el corte y grabar láser. Y cuando tú vas a una carpintería y compras MDF, ellos no saben cuál es el que te sirve para láser, para cortar, o no saben cuál es el que te sirve o el que no te sirve. Entonces, hay que comprar un pedacito, probar y luego comprar un lote grande para que no pierdan el dinero. Por ejemplo, hay que comprar una plantilla grande, las cortan, la van a meter en la máquina y resulta que no corta. Y no vale la pena forzar la máquina porque no les va a cortar, van a gastar tubo, pueden dañar la máquina. Entonces, no les recomiendo. Entonces, ojo con eso. Tal vez a ustedes también les ha pasado. Es una inquietud que ya me habían dicho y que cuando les pasa eso empiezan a revisar toda la máquina y resulta que no es así. Entonces, ahí les dejo el videíto. Consulten bien, averigüen bien, hagan pruebas ante todo para que no se estrellen y no pierdan su dinero comprando MDF que no es lacerable. ¿Listo? No alargo más el video, gracias por estar pendientes, gracias por suscribirse, suscríbete si no está suscrito, vienen nuevos videos, enseñanzas, aprendemos todo sobre máquinas de corte y grado láser. ¿Listo? Gracias por el apoyo, dejen su like y como siempre, apóyennos con la compra de los paqueticos y los vectores que tenemos disponibles en nuestra lista de reproducción, vectores para corte y grado láser. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Diego de Lacer Arte Colombia y chao, chao. Gracias por ver el video.